Hola a todos, vamos a saludar a los representantes de los partidos, a los medios de comunicación, buenas tardes a las distinguidas personales que nos acompañan. El Estado tiene sus características, en el caso de Blasca y en el caso de la elección nacional, en referencia a lo que preguntas, es una pasión que se está construyendo y que estamos anunciando con estos cinco partidos. De parte de la elección nacional, cada Estado está construyendo lo que es la medida de la demanda ciudadana, lo que hace referencia a nuestras consultas, al respecto de llevar a cabo en este caso, esta decisión. Si bien fue en ese sentido la pregunta, me diría si era bien parada. La pregunta concreta es si esta coalición también alcanza a los institutos generales y a los ciudadanos. Es una coalición del tema de gubernatura, distritos locales y presidencias municipales. Los distritos federales están todavía en discusión y en la mesa de nuestros votos electivos personales. Buenas tardes, Eta García de la Vesta Política. ¿Cuál es el procedimiento o mecanismo para elegir al candidato a esta gran alianza? Si cada partido va a elegir a su candidato a gobernador o se va a definir uno solo. Muy buenas tardes, estimados compañeros de los medios de comunicación, hermano amigo. Hoy es el anuncio formal, después de varias y diferentes prácticas que se sufrieron entre los diferentes presidentes de los partidos políticos, hoy es el anuncio formal que hemos llegado a la coincidencia, como bien lo explicó nuestra compañera, la razón por la que es que estamos unidos por las calles. En otro momento, se informará a toda la actualidad con respecto al procedimiento interno que se vigila para determinar quién amantelará esta gran coalición de unidos por las calles. Gracias. Gracias.